Ahora sí vamos con el gobernador, pero de la libertad. Estamos hablando del señor César Acuña. Vean este carrito que se ha comprado. Él ha sido captado movilizándose en este auto de lujo. ¿Saben cuánto cuesta este carrito? 350 mil dólares. Nada más y nada menos. Justamente nos vamos en vivo con nuestro compañero, nuestro corresponsal Miguel Gamarra. Miguel, tú tienes todos los detalles sobre esta nueva adquisición del señor César Acuña. Adelante. Bueno, gracias por el pase en Estudios Centrales. Efectivamente, en Trujillo con 19 grados centígrados. Esta es la nueva adquisición del gobernador regional de la libertad, César Acuña Peralta, un Bentley Azure del año 2023. Este auto cuenta con seis configuraciones de masaje. para el mejor confort de la persona que va dentro. También cuenta con lados antideslizantes cuando el auto va a una gran velocidad y toma una curva e impide que el pasajero pueda deslizarse y lo mantiene equilibrado al interior del vehículo. Y tienes a las lunas polarizadas, ¿no, Miguel? Lógicamente tiene lunas polarizadas también. El cinturón es electrónico. Cuenta también con el sistema Dynamic Rai, que es el control antivuelco y que mejora un mejor viaje para el pasajero. También hay que decir que este vehículo cuenta con Line Assist, Traffic Assist y Bentley SafeWare, que son el conjunto de sistemas de cámara y radar que mantienen constantemente el tráfico y las carreteras circundantes. Gracias, Miguel. ¿Y qué es lo que ha dicho César Acuña después de haberse comprado este auto? Lo vamos a escuchar a continuación. César Acuña después de haber trabajado 43 años y darse un bochito con su trabajo, lo merezco, ¿no? Lo importante es que no hay las cuantas, no hay producto de la corrupción, no hay producto de negociar obras, el producto del esfuerzo, del trabajo. Y de repente no solamente me va a caer ahí, de repente me cumplo algo más. Un avión bien.